Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, la operación del niño de Doña Francis que este año sí o sí primero dio. Lo van a operar ya de una vez por todas y también estos jóvenes que han perdido su casa porque alguien les tiró un petardo, se les prendió fuego, se les quemó y entonces necesitamos de vuestra ayuda y de vuestra generosidad. Si vosotros queréis ayudar y echarnos una mano podéis escribirme a mi whatsapp. Recordemos que hay que ayudar y empatizar con el dolor de los demás y ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas. Sara dice nuevamente que está embarazada pero no sabe si es de Mario o de Marvin. Madre mía, digo yo, yo creo que Sara esto lo está diciendo por llamar la atención porque si no no tiene sentido ni lógica lo que está diciendo porque es que me parece esto, ya me parece cachondeo y me parece mejor que hay que reírnos que otra cosa porque que Sara a estas alturas de la vida salga con que está embarazada, que no sé qué, que no sé cuánto y qué casualidad que sale embarazada cuando se deja con Mario y supuestamente Marvin la llega a buscar. Qué casualidad, qué casualidad. Yo les voy a dejar el directo para que le escuchéis si les apetece, si no, no le escuchen, tampoco estáis obligados aquí. Así que no me voy a enrollar más para que escuchen, estén atentos al directo, a las mentiras que cuentan porque es que ya Sara me parece como Marvin que son unos mentirosos que lo que dicen no tiene lógica ni sentido. Así que nada, cuídense mucho, suscríbanse y bendiciones abundantes y a suscribiros. Pero no hay nada que ver, me dijo, antes que tiren el video, me dijo, no sé ni nada porque Eva me puso una actuación que la mujer se tiró al río, a la piscina y se estaba ahogando, me dijo, ah, le dijo, ahí dejó, está bueno. Le dije, no, le dije, yo sé que esa actuación, cómo me va a enojar, me dijo, porque yo igual, le dije, porque algún día, como yo estoy trabajando con Michael, le dije, y algún día me van a hacer a mí también que yo, yo tal vez algún día voy a, me van a poner así, pues, que tal vez no es actuado, le dije, tal vez voy a estar también yo haciendo, pero eso sí, me dijo, vos nunca vas a estar actuando así con hombre, me dijo, porque la verdad que yo no quiero, si el día que yo termine que estás actuando con hombre, me dijo, ya sabes lo que te va a pasar, me dijo, da la cara, le dije, y no, vos también haces actuaciones, pues, le dije, no, me dijo, pero es actuación, me dijo, ah, vaya, le dije así, después me dijo, es que la Eva, me dijo, te mandó unos mensajes, me te mandó a decir un montón de cosas, me dijo, porque yo, como estaba en actuación, y ella tenía mi teléfono, ella me mandó a decir, me mandó a decir un montón de cosas, me dijo, le dije, está bueno, después me desbloqueó, después me mandó dos músicas, después me mandó a decir que me querían, es, ¿quién es Eva? Esa es la del canal, aquí se guate, es mi hermosa, creo que es, esa Eva es chismosa, Sara, no sé, la verdad que no sé, amigo, pero el que me dijo a mí fue Mario, me dijo que ella fue la que me mandaba mensajes ahí a decir que, que él tiene una novia, y que ayer estuvo conmigo cuando le llamó, yo solo escuché que le sonó su teléfono, y habló, no sé quién era, pero, incluso que son mentiras, mira, aquí tengo un chupumbe, donde él me lo hizo, que, él parece que también carga dos, porque, ese día yo le dije, me hizo uno, me dijo, para que no, para que no tengas a nadie, me dijo, y entonces él me hizo un chupón, y yo, en fin, yo le hice esos dos, porque Mario carga dos chupones también aquí, y él solo uno me hizo aquí, y así, si te critican y no hablen de ti, es porque tú das mucho de que hablar y no te va a hablar como mujer, la verdad, ahí hablen todos, todos modos tienen derecho de hablar, Trabaja Marvin con Wilber, la verdad no sé, dice, o sea, mmm, sonríe, quiero ver tus dientes, dice, esa Eva es tremenda, se metió en problemas con un canal, pensó sacar provecho, pero no le salió, cabal, Mario se metió con tu hermana, no, amigo, ese show también, ese, esa actuación también, Mario y mi hermana, no, yo estoy ahorita con mi, con mi hermana viviendo, todo modos, yo como digo, ellos quieren pues que hagan, y sí, pues, estoy, como digo, yo estaba embarazada, todo modos, un niño es una bendición de Dios, gracias a Dios que tengo mis dos hijos también, tengo que ver por ellos, por mis dos hijos, y Marvin, ah, Marvin, no sé, se murió, o sea, a ver, no sé, amigo, yo como con Marvin, no sé, no ando, ni, ni platico, nada, como cada quien, ¿sabes? Le doy las bendiciones, gracias de Sofía, y está embarazada, Sara, bendicione por tu nueva bendición que traes en camino, muchísimas gracias, deja esas, deja esas, amigas, dices, sí, eres joven, eres joven, y, ay, se me pasó, estás muy linda, Sara, muchísimas gracias, ¿de dónde eres, Sara, bendiciones? Ah, yo soy de Santa, de Santa Lucía, soy, amigos, ya vivo, ya nací, y nací en el hospital de Escúchala, ahí nací, aquí era mi pueblo, de trabajo con Michael, sí, amigos, Saúl, acérdame, ¿cómo me puedo comunicar contigo? Ay, Dios, de que para que como... Como... Ahí te le pueden mandar mensaje en privado, pero a veces ahorita sabe qué será que le pasó a mi TikTok, porque no recibe... Ay, me... Perdón, se me jumbundió. Buen día. Hola, Brenda, ¿cómo estás, Brenda? Hola, Sara, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, bien, amigos. Mi número de teléfono, me jumbundí ahí, puse 34 y me jumbundí de número que es el 42, 34, 99, 42, ese es mi número de celular. Pues vamos a... Como veces... Yo he visto muchas, pero... Dice, hola, Sara, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, bien, amigos. Aquí, un poquito. Pero todo bien. Dice, hola, Sarita. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Salud. La 4ª tenía la envidia porque te casaste, es tu madre. No sé, pero, por lo menos, ya no vio con él. ¿Cuánto te puedo ver? No sé, amigo, vamos. Bueno, pues, amigo, vamos a ver otra vez. Sí, muy bien. Sí, muy bien.